Las críticas hechas por el alcalde del Porvenir, Paúl Rodríguez, respecto a las elecciones internas de EPP, a las que calificó de antidemocráticas, tuvieron una rápida respuesta de Gloria Montenegro, dirigente de la agrupación política que lidera César Acuña. Yo creo que el señor alcalde del Porvenir debe abstenerse de dar declaraciones políticas, que trabaje en su distrito, que trabaje por la seguridad, que se preocupe por ellos, y que deje al partido Alianza para el Progreso, si tanto es su preocupación, que él asista, puede asistir, a ver cómo andan las elecciones, cómo anda todo el trabajo interno que tiene nuestro partido. Montenegro Figueroa, tras garantizar la transparencia en el proceso interno, sostuvo que los cuestionamientos del burgomaestre Aprista son muestra del temor que existe por enfrentar en la contienda de octubre a Alianza para el Progreso. Creo que no solamente hay un temor y una preocupación grande, sino que ellos conocen perfectamente la realidad. Claro que sí, todo de acuerdo a la ley. Asimismo, la también alcaldesa de Trujillo señaló que Manuel Yempén es la mejor opción de EPP para postular al municipio provincial y reconoció lo hecho por Daniel Marcelo en La Esperanza. Daniel Marcelo ha hecho un excelente trabajo en La Esperanza y espero que siga en La Esperanza, cerrando una serie de obras que son importantes y que le han permitido tener tanta aceptación de la población. Y considero que Manuel Yempén es una excelente carta para la provincia. Sobre su futuro político aseguró que aún no define si postulará en la lista de César Acuña para el gobierno regional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!